Otro de los temas que estuvimos indagando con los chicos, con los ingresantes de 2016 tiene que ver con la percepción de las habilidades, la percepción que tienen ellos mismos de sus habilidades. Tanto habilidades específicas que tienen mucha vinculación realmente con el estudio o las disciplinas de ingeniería como habilidades más transversales que son importantes en realidad y ni siquiera solamente para desempeñarse académicamente sino para la vida en general. Bueno, en relación con este tema particularmente hemos visto que hay un grupo importante de habilidades socioemocionales que ellos perciben como que ni tienen desarrolladas, ni siquiera tampoco las consideran importantes para la universidad y es en ese grupo particularmente donde en esta reunión nosotros vamos a llamar un poco la atención. Habilidades como por ejemplo tolerar la presión o la frustración o el estrés, habilidad para lidiar algún grupo de trabajo habilidad para estudiar en grupo o sí, digamos trabajar en grupo o estudiar en grupo bueno son todas digamos un grupo de habilidades o por ejemplo también manejar las propias emociones reconocer cuando uno está enojado y saber específicamente qué es lo que te está enojando y saber un poco por ahí cómo poder manejar este enojo y con ese ejemplo muchas otras emociones bueno todo ese grupo digamos de habilidades no son percibidas ni como importantes ni tampoco creen que las tienen desarrolladas, siendo que por ahí cuando nosotros en otros estudios hablamos con graduados o en otros estudios independiente de los ingresantes ¿verdad? que hacemos como laboratorio MIG hablamos con graduados o bien hablamos con gente que abandona la carrera este tipo de habilidades emerge como importantes ¿por qué no me puedo adaptar a la ciudad? ¿por qué no me puedo adaptar al grupo de estudio? ¿por qué no puedo tolerar la presión de tener que rendir tantos finales mal? entonces es como este doble discurso por un lado de los que se fueron porque se graduaron o porque no pudieron adaptarse o porque les interesaba de último también puede ser otras preferencias vocacionales y este otro discurso de los ingresantes en que ese tipo de habilidades no las ven, no son visibles para ellos como importantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!